Muchas felicidades a las mamás, muchas felicidades para las mamás de las hijas que se encuentran también acá en el penal de Blanques. Como siempre, el cariño de la Defensoría del Pueblo y mi personal propia de ustedes. Y bueno, nuestro reconocimiento, yo las debo bailar, vengo a dar un penal de varones, las debo bailar, las debo saltar. Y realmente se nos cuenta que las mujeres somos realmente valientes. Que vivan las mujeres, a vida y a las debo bailar. Somos valientes porque nos pueden golpear, nos pueden asesinar, nos pueden impudiar, nos pueden calumniar. Nos pueden generar encierros injustos. Nos pueden abusar con el dedo, eso es un salto. Pero seguimos vivas, seguimos firmes. Que si podemos reír, siquiera es la transparencia con nosotros. Que las mujeres, las mujeres, las cuartes, podemos reír ante tanta adversidad. Como siempre, el compromiso y la necesidad para reforzar el trabajo en este penal, así como en otros. Desde mi corazón, hacia ustedes, un abrazo fraterno de mucha felicidad, de admiración, por la alegría y la sonrisa que pueden mantener todavía el día de hoy. Muchas felicidades, gracias.